Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! En la última semana de noviembre ocurren dos hechos muy importantes. El primero, económico. Ese jueves se quiebra la tablita cambiaria y se dispara el precio del dólar, iniciando el descalabro en la economía del país. Y el domingo, en las elecciones internas, triunfarían los sectores más opositores dentro del Partido Nacional y Partido Colorado. Además, y siguiendo la consigna del general Seregni desde la cárcel, 80.000 frenteamplistas votaron en blanco. Ese resultado demostró que había un importante grupo del electorado que no se sentía representado por los partidos habilitados. Con este panorama llegamos a enero de 1983. Luego de casi 10 años de estar proscriptos, los partidos políticos tradicionales volvían a la vida legal. Claro que a la izquierda se le prohibía y reprimía cualquier tipo de funcionamiento. Las autoridades del Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica se instalaban oficialmente en sus convenciones los días 25, 26 y 27 de enero. Y bueno, empezamos con mucho entusiasmo, con un gran sentido de esperanza de porvenir esas primeras reuniones que eran muy difíciles. Porque había una gran tensión, era como una olla de presión que se había destapado, la tapa hacía muy poco y estaba todo en ebullición. Como que la gente quería hacer todo de golpe, bueno, conquistar el gobierno ya, ganar las elecciones, desproscribir a todo el mundo. Había, claro, una fuerte presión. El acuerdo político más importante fue que los militares asumieron la derrota, tenían que tratar en el Partido Colorado con el vallismo y en el Partido Nacional con por la patria y rocha. Entonces allí la cosa se complicó. El director, el presidente del directorio fue Pibel. Y en por la patria había, casi todos eran mayoría de Wilson. El control sobre los medios de comunicación, la censura y las clausuras eran una constante. Cuando la dictadura no consideraba adecuados ciertos contenidos, operaban mecanismos de sanción. Este año no era la excepción. Se comenzaba con dos medios de prensa escrita como víctimas. El semanario Búsqueda y la revista humorística El Dedo. En el caso de Búsqueda no se consideró pertinente el contenido de una entrevista a Jorge Valle, uno de los políticos proscriptos en ese momento. El Dedo era una novedosa revista de humor que en pocos meses había alcanzado un éxito de ventas sin precedentes. Y la portada de su octavo número fue acusada de pornográfica por la caricatura de dos políticos del Partido Nacional afines a la dictadura. Pero la combinación de crítica con humor también se daba, y de manera muy peculiar, en las noches de febrero. El carnaval en general, y la murga en particular, eran espacios donde la crítica se ejercía de forma notoria y creciente, aún a pesar del control y la censura que cada texto sufría antes de llegar al escenario. Los tablados se constituían en ámbitos donde la resistencia a la dictadura se expresaba de manera creativa, y con una respuesta del público cada vez mayor. Y los desfiles de llamadas, pretextos ideales para manifestarse en contra del gobierno. Hay que loco que está, el tipo que está cantando, por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Yo nunca hago cuentos verdes, porque no soy cara dura, aparte si digo algo, me lo tacha la censura. Frente a resultado adverso de las elecciones internas, el régimen hace un nuevo intento por consolidar cierta adhesión al proceso cívico-militar. En Acehuá, el general Gregorio Álvarez propone la creación de una nueva opción política que apoye al gobierno. Días después, otro general será noticia, aunque por motivos bastante diferentes. Empecé a salir, a encontrarme con el mundo. Hacía diez años que no pisaba un pasto, hacía diez años que no pisaba la arena, hacía diez años que no andaba abajo de un árbol, y eso son cosas que el cuerpo, después de diez años de cárcel, aprecia y aprecia mucho. En la cárcel central teníamos dos reuniones semanales, los miércoles y los domingos de mañana. Un día era para estudiar la situación política nacional e internacional, y otra específicamente para estudiar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y lo que estaba pasando con las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que nosotros éramos militar los que estábamos juntos. Y como militar teníamos la sensibilidad de saber qué podía estar pasando con un componente tan importante de la dictadura, porque la dictadura era del proceso cívico-militar. Los militares fueron una parte y los civiles fueron una parte sustancial de la dictadura. Éramos entonces personas muy informadas y nuestra conducta, en consecuencia, era en función de esa información. Por eso, el general Sereñi, presidente del Frente Amplio, estando en la cárcel, podía tener una acción tan directa en la conducción del Frente Amplio porque había un mecanismo de relación muy íntima, digamos así, con el profesor Crotogini y con los demás compañeros de la mesa ejecutiva en la clandestinidad. La primera actividad política que tuve fue concurrir a un almuerzo organizado por el profesor Crotogini en su casa, en donde me encontré con toda la mesa ejecutiva del Frente Amplio, en la clandestinidad. Yo era un miembro invitado a la mesa política hasta el último momento de la última reunión que se hizo en el año 1973. Los compañeros entendieron que yo tenía que hacer una vida lo más replegada posible para no crear resentimiento, dificultades para las gestiones que se hacían por la liberación de los otros presos políticos. Para la dictadura, el comunismo internacional era una amenaza que podía llegar desde cualquier parte, también desde algunos artistas españoles. Era primordial proteger a las nuevas generaciones de ese mal, evitando presencias peligrosas. A su vez, debía asegurarse que la población estuviese informada acerca de las obras realizadas por el proceso. La Dirección Nacional de Relaciones Públicas, dependiente de Presidencia de la República, se encargaba de elaborar materiales con ese fin. Así, en las salas de cine, no solo se veían las películas de estreno. Previo a cada función, los espectadores se encontraban con Uruguay hoy. Luego de presenciar un colorido desfile cívico-militar, y tras recibir el caluroso saludo de la población, la comitiva oficial participó de la entrega de 48 viviendas y de la inauguración de la Villa Estudiantil de Varones. Con sus tres poderosas turbinas, Palmar se incorpora a la realidad de un presente cada vez más auspicioso. Y su espectacular estructura se levanta orgullosa con una respuesta concreta al desafío que los uruguayos recogimos y aceptamos, para darle forma a una nación decididamente impulsada hacia el progreso. Las actividades sindicales estaban prohibidas y fuertemente reprimidas desde 1973. Respondiendo a presiones internacionales, el gobierno militar terminó por decretar la Ley de Asociaciones Profesionales. Estas asociaciones profesionales, así se les llamaba para no utilizar la palabra sindicato, estaban muy acotadas por la ley. Los trabajadores debatieron mucho acerca de si aceptar o no esta forma de agrupación propuesta por la dictadura, pero finalmente la aceptaron como manera de aprovechar ese espacio, aún con esas serias limitaciones. Así, comenzaron a utilizar estas asociaciones profesionales para formar sindicatos, y estos comenzaron a actuar conjuntamente. Entonces, se reúnen en una central, el Plenario Intersindical de Trabajadores, que aparece cuando piden autorización para hacer el acto del 1 de mayo. Si bien, el año anterior no se habían autorizado los festejos, en este año sí se accede. Eso sí, no en el lugar propuesto por los trabajadores, sino acá, a las espaldas del Palacio Legislativo. Para obtener esa autorización, los integrantes del Secretariado del PIT, debieron encarar una larga y delicada negociación con el Coronel Varela, y luego de autorizado, el enorme desafío de organizar con éxito dicho acto. Nos mandaba al Palacio Legislativo, nos decía que la majestuosidad del Palacio Legislativo como fondo era algo muy importante. Tenemos que ver que para llenar aquel espacio, si iba poca gente, realmente, en vez de generar un acto político importante, un hecho político con un acto de esa naturaleza como lo aspirábamos, hubiera sido algo que sí, que dentro de la dictadura aún, un acto permitido de poderse hacer, pero si no tenía el apoyo de la gente, terminaba siendo un fracaso. Y había que llenar aquel lugar. Cuando empezamos a ver que llegaba gente, columnas por Agraciada, columnas por Fernández Crespo, gente por todos lados, y aquello se empezó a llenar, a llenar, a llenar. Bueno, y en poco tiempo, creo que en 20 y media hora, quedó cubierto un día que no había ônibus, que no había transporte. Fue algo impresionante. Con las consignas de libertad, trabajo, salario y amnistía, se reunieron en este lugar alrededor de 100.000 personas. Un éxito inesperado, que demostró la fuerza del movimiento sindical. A partir de ahí, se produce un crecimiento explosivo de sindicatos por todo el país. Y el movimiento social comienza a posicionarse como un protagonista ineludible en el proceso de democratización. Los partidos políticos legales reactivaron su funcionamiento a partir de enero. Entonces, según el cronograma de los militares, debían comenzar ahora las negociaciones para elaborar una nueva constitución. El lugar elegido fue este, el Parque Hotel. De manera que en mayo se realiza aquí el primero de los encuentros entre partidos políticos y gobierno militar. A las 18 horas, 15 minutos, concluyó esta primera reunión entre la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. El primero en dar su palabra a la prensa fue el presidente de la Comaspo, general Julio César Rapela, quien extensamente se refirió a lo realizado en el día. Su primera impresión respecto a este diálogo, el tenor del mismo, ¿cómo se desarrolló? Bueno, es positiva, positiva. Yo salgo bastante satisfecho. No puedo decir de que estemos totalmente de acuerdo. Evidentemente estamos en posiciones antagónicas en muchas cosas, pero el cambio de ideas, la discusión, la conversación, espero que lleve al acercamiento que todos decíamos. ¿Sigue pensando que la negociación política va a ser prolongada luego de este primer encuentro, general? Sí, pienso que sí, que va a ser prolongada. Pero la propuesta que trae el gobierno deja a los políticos anonadados, según dijo luego uno de los participantes, porque repetía en esencia las mismas propuestas que ya habían sido rechazadas en el plebiscito de 1980. O sea, mantener una democracia libre del ataque de la subversión y del comunismo internacional y para eso dar amplios poderes a las fuerzas armadas. Además, fue un comienzo complicado. En esos días llegaba a Uruguay el rey de España y el semanario La Democracia dedicó una portada de bienvenida que no fue del agrado de los militares. Y la democracia apareció con eso, la foto de Wilson saludando al rey de España con toda su trayectoria demócrata y pero inmediatamente cuando apareció la la foto me cerraron y a mí me procesaron fui en cárcel y entonces me decían ¿por qué me van a procesar a mí? Y entonces el motivo para cerrar la democracia procesarme y todo lo demás era decir que la foto estaba este alterada ¿no? y que no era verdad. Wilson Farrey de Aldunate proscripto exiliado y requerido por la justicia era una presencia inaceptable para la dictadura mucho menos asociada al rey de España símbolo de la recuperación democrática en su país. Don Juan Carlos y Doña Sofía Reyes de España fueron despedidos por el teniente general Gregorio Álvarez su señora esposa y las más altas autoridades nacionales. La presencia del rey en Uruguay fue bien aprovechada por los políticos y también fue una oportunidad para denunciar la violación a los derechos humanos realizada por el gobierno. Este fue un año en el que afianzaron su funcionamiento distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Familiares de presos políticos y detenidos desaparecidos cobran un protagonismo creciente organizándose y movilizándose en contra de la sistemática violación de los derechos humanos llevada adelante por el régimen cívico-militar. El tema de derechos humanos obviamente estaba presente en todos estos episodios. pero también junto a ser PAC se estaba creando el movimiento de familiares de madres y familiares de desaparecidos y empezábamos a tener conocimiento de los desaparecidos que no era un conocimiento generalizado sino que empezábamos a tener contacto con esos nombres y esos episodios y esas historias. Lo que recuerdo más de todos esos episodios del 83 es la unión que hay la unión de todos los sectores políticos y sociales con el enemigo común que es la dictadura pero también la unión generacional ¿no? En aquel momento se participaban los mayores que los mayores los abuelos incluso que extrañaban el país liberal y democrático bueno la gente de edad adulta comprometidas en sus trabajos a través de las organizaciones sindicales y ahí por ejemplo el primero de mayo y luego los estudiantes también cuando se organiza la primera marcha estudiantil y se crea ASEPFEU ahí yo lo viví como madre porque mis hijos eran mis dos hijos mayores eran recientes universitarios habían ingresado a la universidad y están participando en esa marcha y en esa organización estudiantil en forma muy activa o sea que lo que yo recuerdo era como se unían las generaciones y como se unían los partidos ante ese enemigo común Nuevas modalidades de consumo aparecían por esos días en Uruguay también nuevas tecnologías consolidando un desarrollo que sería irreversible y descomunal También este año aparecía en el mundo y en Uruguay un flagelo que nos acompaña hasta el día de hoy y en este vaivén continuo de avances y retrocesos llegaría uno de los episodios más duros del año En junio del 83 caemos un grupo de 25 jóvenes 14 varones y 11 mujeres estudiantes universitarios y de Hutu En lo que yo creo que fue un intento de la dictadura de cambiar el clima y de hacer ver que ellos todavía tenían el poder y la fuerza de amedrentar en un momento en el que desde la feu clandestina estábamos llamando a entrar masivamente a CEP y un momento en el cual estábamos preparando ya la manifestación del 27 de junio Me detienen y ya en el auto me pone la bufanda tapándome los ojos y me llevan a inteligencia y enlace Y bueno y ahí me torturaron como torturaron a todos los presos políticos de este país con la diferencia que yo creo que la cárcel nuestra fue más fácil que la del resto porque nosotros sabíamos que la dictadura se acababa sabíamos que teníamos que resistir poco tiempo porque la dictadura se acababa Las mujeres son enviadas al penal de Punta de Rieles y los hombres al penal de Libertad En un año tan especial este nuevo ingreso a los penales generó conmoción también dentro de la cárcel Miles de uruguayos estaban recluidos desde hacía años y la llegada de estos jóvenes representaba un nuevo canal de comunicación con el afuera Nosotras veníamos con una polenta veníamos de la calle las visitas con nuestros familiares como hacía poco que habíamos caído y sabíamos lo que estaba pasando nos transmitía se animaban a decirnos muchas más cosas porque con un simple gesto con una mirada y bueno había muchas compañeras que tenían 45 años de pena 30 más 15 y había muchas que estaban presas hacia 13 años estaban presas desde que yo tenía 10 años yo a ellas les conté y les representé todas las películas que yo vi en mi vida de adulto por ejemplo que después algunas me reprochan que había inventado partes porque lo que no me acordaba lo inventaba les cantábamos las canciones de Silvio Rodríguez que son dificilísimas y del todo bien nos las cantábamos y después reprochaban que la música no era así pero conocieron muchas cosas con nosotros la moda se pintaban con delineadores y se hacían el torniquete y decían que nosotras no nos podíamos dejar los rublos querían la ropa que querían para la libertad era increíble pantalones astronautas habían quedado en la década del 70 cosas que uno no piensa que pasa eso cuando uno está preso y que pasa que es increíble la verdad que había una solidaridad y una unidad que no había afuera entre los partidos políticos adentro del penal y se entabla una relación que es para toda la vida porque vos con la gente con la que vivís situaciones límites son tus hermanos de la vida ¿verdad? La detención de estos 25 jóvenes generó una ola de protestas y denuncias desde todos los sectores el clima político ya venía complicado por el deterioro de las negociaciones del parque hotel y este nuevo hecho enrarecía aún más el ambiente en este contexto se realiza una manifestación de protesta por los 10 años del golpe de estado nunca había una coincidencia completa en la estrategia partidaria siempre había matices cada partido tenía obviamente su punto de vista pero se iba construyendo una idea de que había que en algún momento negociar con los militares se produce la negociación en el parque hotel prosperó hasta que quiso Rapela y un día Rapela pateó la mesa y la negociación se fue al bombo para decirlo en español antiguo la verdad la verdad del parque hotel es otra de la que se está pintando a la población la verdad del parque hotel es que las fuerzas armadas quieren institucionalizar lo que los dirigentes políticos del año 72 decretaron como posibilidad de tener a los subversivos más del plazo normal para poder ser interrogados no estamos atentando contra las seguridades y los derechos de las personas al contrario estamos tratando de darle al futuro gobierno elegido por el pueblo las herramientas necesarias para evitar que la subversión cercene los derechos individuales de las personas eso es lo que yo quería expresarle muchas gracias Rapela era el cuco así para todos nosotros aparecía Rapela y era sabíamos que teníamos una semana de penitencia nadie tenía claro que aquello era un juego en zig zag que iba necesariamente a desembocar en la elección eso lo vimos después lo vimos en el año 84 en el año 83 sentíamos que esta semana se ganaba un centímetro y la semana siguiente se perdía lamentablemente ese centímetro y cuando perdíamos el metraje ganado claramente no sabíamos que iba a pasar la semana posterior porque podría haber represalias podría haber retrocesos podría haber muchas cosas era una lucha centímetro a centímetro ganando pequeños espacios todas las semanas para tratar de afirmarnos en esa posición y seguir adelante mal comienzo mal ambiente para negociar estancamiento conclusión después de siete encuentros los partidos políticos deciden suspender el diálogo en espera de condiciones más favorables los militares parecían no estar dispuestos a ceder en sus planteos se produce entonces un cambio interesante comienza a desarrollarse una fuerte alianza entre partidos políticos y fuerzas sociales el protagonismo de la movilización popular crece va ganando espacios levantando banderas cada vez con mayor fuerza a partir de la suspensión del diálogo del parque hotel el funcionamiento de la comisión interpartidaria gana fuerza se propone la realización de un acto en el obelisco para agosto pero no es autorizado perseguir informar denunciar documentar intimidar infiltrarse interferir distorsionar estas eran algunas de las acciones frecuentemente desarrolladas desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia nada escapaba de su vigilancia o al menos eso es lo que se creía en ese momento pasado el tiempo resultó claro que no todo estaba bajo su lupa y que más de una vez se pudo esquivar ese control supuestamente infalible sobre la sociedad uruguaya por cadena nacional de radio y televisión el señor ministro del interior general don Hugo Linares Brum en nombre del poder ejecutivo dirigirá un mensaje a la población conciudadanos los forzados acontecimientos y especulaciones políticas que ha vivido la república en los últimos días han generado expectativas y también preocupaciones en nuestra población serpaj es una organización de inspiración cristiana dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en dictadura llevó adelante una firme campaña contra el régimen colaborando con familiares de presos políticos exiliados y desaparecidos tiene sede en numerosos países de américa latina en uruguay comienza a trabajar en el año 1981 y continúa su actividad hasta el día de hoy en agosto de 1983 y como respuesta a la complicada situación política que se estaba viviendo serpaj decide tomar alguna medida de protesta para promover la reflexión nacional en este lugar tres religiosos integrantes de la organización comienzan un ayuno de 15 días Luis Pérez Aguirre Jorge Osorio y Ademar Olivera comienzan el ayuno el 11 de agosto en la sede de serpaj ubicada en la calle General Flores por el cerrito de la Victoria nosotros pensamos algo tenemos que hacer y no sabíamos qué hacer para modificar esa situación o sea de que no continuaran en la forma tan desembozada las torturas las prisiones y por otro lado que se continuara el diálogo entonces buscábamos algún tipo de gesto digamos simbólico que pudiera crear un impacto en la sociedad al mediodía y de noche la gente venía adentro y bueno juntos orábamos allí teníamos la reflexión acerca del sentido del ayuno pero después nos cortaron o sea nos aislaron nos cortaron la luz y la gente no podía entrar siempre estábamos vigilados pero por lo menos la gente podía entrar llegó un momento que no pudo más entrar al local de modo que la gente quedaba afuera en la vereda en General Flores y después incluso ni siquiera en la vereda tenían que quedar en el cantero allá lejos eran como 50 metros de distancia y nosotros saludábamos y llorábamos juntos el Padre Nuestro y bueno la gente se iba pero era muy difícil porque la gente igual estaba siendo vigilada ahí y al final el último uno de los últimos días detuvieron detuvieron habían como 200 personas y vinieron unos de esos carros blindados y llevaron detenidos a todos eran hombres mujeres niños ancianos todo el mundo y quedamos angustiados allá adentro y el último día la última noche digamos el 25 de agosto finalizamos el ayuno y los partidos políticos habían organizado un apagón a las 8 de la noche un apagón de 15 minutos y bueno eso fue fue muy acatado digamos tuvo mucha difusión y luego también se continuó con un caceroleo o sea apagón y caceroleo que eso fue un poco espontáneo nosotros no lo habíamos planeado pero bueno sucedió así apagar la luz y golpear las cacerolas desde la casa o en las calles en este año aparece esta nueva modalidad de protesta que resultó una forma particular de expresión de descontento y oposición a la dictadura la gente desde los barrios se manifestaba con claridad y contundencia inimaginables pocos meses antes ASEP era la culminación de distintos movimientos que se venían generando desde un par de años atrás cooperativas de apuntes y revistas murgas universitarias asados y campamentos o las academias gratuitas que preparaban a los jóvenes para el examen de ingreso distintas formas que fueron creando los estudiantes para participar y organizarse en septiembre llevan adelante una exitosa semana del estudiante con diversas actividades como espectáculos mesas redondas y exposiciones una tarde de primavera y con mucho sol marcharon miles de estudiantes por esta senda de Boulevard Artigas iban hacia el estadio Francini y tenían prohibido pisar las flores del cantero central era el cierre de la semana del estudiante organizada por la SEP Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública ¡Gracias! El 25 de septiembre del 83 no solo es un acto antidictatorial es un acto por la libertad en el mejor sentido de la palabra sino también es un acto de alegría de de rebelarse los jóvenes o sea cualquiera cualquiera que vea las fotos de quienes marchaban el 25 de septiembre del 83 hacia el Francini va a ver caras eufóricas todas las fotos muestran estudiantes con una sonrisa de oreja a oreja con ojos que le brillan y que van saltando bailando es esa sensación brutal de toda una generación que había roto con el maleficio y con alegría con rebeldía fuerte había logrado dar vuelta a eso una gran demostración y además una cachetada si siquiera el proyecto autoritario en la enseñanza porque los mismos jóvenes que habían sido que la dictadura creyó que había formado de determinada manera salían a la calle en contra de la intervención en la universidad la intervención en secundaria en la UTU y bueno y en contra del autoritarismo y en contra de la dictadura en definitiva porque para nosotros la lucha contra la intervención sea en secundaria o en la universidad o en UTU era nuestra forma de luchar contra la dictadura la cancha del estadio Francini quedó chica y la proclama leída por los estudiantes habló del rotundo fracaso del autoritarismo en su intento por crear una generación del silencio ahora eran los estudiantes quienes se plantaban con fuerza en las calles ACEEP reafirmaba el lugar preponderante que como movimiento social venía ocupando de manera creciente durante este 1983 al día siguiente las caras quemadas por el sol eran la mejor señal de una jornada inolvidable para quienes habían marchado para democratizar la enseñanza y sin pisar las flores esta casa de crudidad el pueblo levantará desaparece solidad y la guerra son los que hacen un ladrillo más el pudiente regresar afuera leyendo la soledad la noche se hace la noche se hace la noche se hace las salas de teatro independiente la cinemateca uruguaya y los espectáculos del canto popular fueron reductos en donde la creación artística cumplió también la función de resistencia los grandes recitales del llamado canto popular fueron aumentando la convocatoria del público al punto de transformarse en verdaderos actos masivos contra la dictadura a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar muchachos esta noche cada cual sobre su sombra cada cual sobre su sombra a redoblar desterrando desterrando las falsas emociones la 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 censura funcionaba claramente a partir de las de la jefatura básicamente de jefatura donde vos tenías que para cada espectáculo para cada movida que querías hacer como se le dice hoy para cada reunión tenías que pedir permiso y bueno eso que hoy aparece como aberrante era lo común y para hacer un espectáculo por ejemplo necesitabas la autorización que te podía llegar horas antes del espectáculo con lo cual de repente vos habías hecho toda una inversión de afiches en fin toda la movida propia de un de un evento y una hora antes te decían que no podías hacer eso en determinado momento se empezó se hizo más fuerte que era una manera de desestimular la realización de espectáculos y en poco tiempo en pocos meses empezaba un reguero de espectáculos por todos lados sencillamente porque la gente tenía la necesidad de juntarse y ahí la música obró como una especie de buque insignia de la dictadura claramente porque era a través de la música que se podían hacer espectáculos masivos y que la gente podía sentirse en esa comunidad como perteneciendo a algo más allá del espectáculo nosotros sabemos claramente que estábamos cumpliendo un rol de aglutinamiento que bueno que partía o sea el gatillo era la música pero la canción más precisamente pero que en realidad estaba cubriendo otros espacios otras necesidades otras necesidades en la música y y y y y y Uno de los principales protagonistas en la movilización social contra la dictadura fue Fukuban, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Era un actor fundamental a la hora de convocar a la resistencia y oposición al régimen. En 1983 se había consolidado una organización intersocial donde coordinaban acciones el PIT, ACEP, SERPAJ y Fukuban. Estos movimientos sociales eran el principal lugar de acción de la militancia de izquierda, que a diferencia de otros sectores políticos, no contaba con una alternativa legal para sus actividades partidarias. A esta altura, los caceroleos y apagones eran un ritual de protesta que cada mes se instalaba en los barrios de manera creciente. Argentina también vivía en dictadura desde la década del 70, pero el 30 de octubre de este año comienza un camino de recuperación democrática. En Uruguay el hecho se vive con gran expectativa y esa noche se hace una manifestación de festejo por 18 de julio. Pero había otro país sufriendo fuera de fronteras. Muchos miles de uruguayos desperdigados por el mundo construían formas de resistencia y apoyo a los movimientos que se gestaban dentro del país. La denuncia internacional y la colaboración con las organizaciones que trabajaban en Uruguay contra la dictadura fueron las principales tareas que supieron llevar adelante estos uruguayos desde el exilio. En realidad teníamos al Uruguay en la mente, en el corazón, vivíamos, habíamos salido del país por un compromiso político y humano, personal, y estábamos pendientes día y noche de lo que pasaba en el Uruguay. En el principio la información llegaba básicamente por vías familiares. Fue difícil los años 75, 76, 77 y 78. Fueron años de represión muy violenta en Uruguay. Los contactos eran difíciles, más que nada había vías de carácter familiar o amistoso, donde llegaba información muchas veces fragmentada. Pero de cualquier manera nos fuimos organizando en comités de solidaridad con Uruguay. Y esa red, que fue de comités de solidaridad, se ocupaba en divulgar lo que estaba pasando en Uruguay y se ocupaba en ayudas particularizadas a familias de prisioneros que estaban pasando extremos casos de necesidad, en acoger a los que llegaban, facilitarles su reinserción. Era un trabajo de denuncia y un trabajo de solidaridad. Uruguay, te queremos, te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive un pueblo con sol Copa América A pesar de todo, el deporte seguía dando alegrías al pueblo uruguayo. Pero no se desperdiciaban estas oportunidades para ocupar las calles con manifestaciones de protesta. Ese 9 de noviembre resolvimos el PIT Hacer una gran manifestación por las libertades, por la amnistía, por la recuperación del Estado de Derecho Convocando a reunirnos en la Esplanada de la Universidad y manifestar por 18 de julio hasta la Plaza Libertad. Ante el anuncio de la movilización, los militares realizan un enorme despliegue represivo en el centro de Montevideo. Los negocios cierran sus puertas, se retiran los vehículos de la calle y se ubican tanquetas y efectivos policiales a lo largo de toda la avenida. Se advierte que no se permitirá la realización de la marcha. Sin hacer caso a las amenazas militares, el PIT resuelve mantener la marcha, aunque haciéndolo por la calle Colonia. Por aquí venía la movilización, mientras era vigilada atentamente por las fuerzas represivas desde 18 de julio. Al llegar a esta esquina, quienes venían a la cabeza de la marcha deciden subir hacia la avenida principal. Y allí se desata la gran represión. Por la plaza cruzan caballos a galope tendido. Los policías reparten golpes a diestra y siniestra. Mucha gente zapaleada, detenida y transportada del cuartel de granaderos en la calle Magallanes. Pocos días antes del acto del obelisco y después de haber permitido grandes actos de masa como el primero de mayo y la marcha de ASEP, el gobierno despliega una acción represiva de inusitada violencia. En este año intenso de idas y venidas, el 9 de noviembre se registra como uno de los momentos de mayor retroceso. La jornada termina con decenas de heridos y cerca de 500 detenidos. Luego serían citados a declarar los dirigentes sindicales del PIT. Pocos días después de la represión del 9 de noviembre, el gobierno resuelve desproscribir a todos los dirigentes del Partido Colorado y el Partido Nacional, excepto a Wilson Ferreira Aldunate, que permanece proscripto y requerido. Justamente por publicar declaraciones y fotos de este dirigente, es clausurado el semanario ACF en un nuevo episodio de censura a los medios. La cooperación entre las policías políticas de Brasil y Uruguay fue comprobada en 1978. Los uruguayos Lilian Ciliberti y Universidad Díaz fueron secuestrados en Porto Alegre por militares uruguayos y policías civis brasileños. La dictadura uruguaya no era una excepción. Argentina, Brasil, Paraguay y Chile también vivían bajo gobiernos dictatoriales. Y estos gobiernos mantenían una coordinación y colaboración mutua en la represión a los sectores opositores de cada país. Esta coordinación se denominaba Plan Cóndor y había tenido un capítulo de singular trascendencia en el secuestro de dos uruguayos en Brasil. Lilian Ciliberti y Universindo Rodríguez habían sido detenidos en Porto Alegre y trasladados a Uruguay en 1978. En 1983 son liberados. La repercusión que tuvo este caso en los medios internacionales fue notoria y dejaba en evidencia esa coordinación represiva que mantenían las dictaduras de la región. En ese momento no se hablaba de Plan Cóndor porque no tenía ese nombre. En realidad nosotros sí sabíamos por los episodios que habían pasado en Argentina que había militares uruguayos persiguiendo a uruguayos en Argentina y teníamos algunas informaciones de que esto era posible también de hacer en otros países o que había otros militares, tanto chilenos. Teníamos menos información sobre la participación de Brasil en ese operativo. Entonces hablábamos de coordinación represiva de las dictaduras. Bueno, el año 83 fue un año muy singular en el penal. Bueno, singular para mí porque era el último año. Singular también porque se venía procesando una serie de actividades de resistencia digamos por parte de nosotras como presas políticas que en realidad se empezaron en el año 82 y se fueron incrementando como acciones de resistencia, de no cumplir órdenes, de cantar, de saludar a otras compañeras. En fin, de romper lo que era la disciplina establecida por los militares. Hacía nueve años que las voces de los olimareños estaban prohibidas. La mañana del 24 de noviembre vuelven a escucharse en algunas radios uruguayas. Con el Frente Amplio proscripto, con Wilson Ferrer Aldunate requerido por la justicia militar y con 1.800 presos políticos en las cárceles, aquel 27 de noviembre todos los partidos políticos convocaron al pueblo a concentrarse aquí, al pie del obelisco. Los militares aceptaron la realización de ese acto, pero una vez más ponían sus condiciones. Los organizadores querían hacerlo hacia el 18 de julio, pero debió hacerse hacia el lado de la Fuente Luminosa. Allí se levantó entonces el estrado, presidido por una pancarta que decía por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Ahora al obelisco, por libertad, democracia, trabajo, todos juntos, domingo 17 y 30, convocan partidos políticos uruguayos. Desde los santos, santos, la gloria, merecimos mirarnos temblor, mirarnos temblor, mirarnos temblor. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Si puse acá una foto de lo que estaba en el estrado, era todo el sistema político, democrático. Ahí ya estaba claro entonces que la cosa estaba volcándose, que los militares venían perdiendo la batalla de la opinión pública, que los militares venían perdiendo la convocatoria y la autoridad, y bueno, como se ha dicho reiteradamente, fue un río de gente impresionante. Mis pupilas se llenaron de esa imagen. Yo vi desde el estrado hasta la fuente del Parque de los Aliados, esa masa humana que había, como un río de gente llenando el camino interior del Parque de los Aliados. ¿Por qué el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra? Yo estuve en el estrado porque estuvimos, se llamaban las sillas vacías, ¿verdad? Estuve en representación de mi esposo. Y fue un episodio imponente, imponente no solo por la cantidad de gente, sino por el espíritu fabuloso de unión y de compenetración que había de todos los sectores políticos. Era un acto que se convocaba a que hubiera democracia sin exclusiones. Bueno, el Frente Amplio justamente era uno de los excluidos, y ahí aparecía por primera vez en la calle con sus banderas. Y un número importante de dirigentes del PIT, de Fugman, de Serpac, participamos también de ese estrado como un símbolo de confluencia de todos los esfuerzos que se estaban realizando en esos años. Lo impactante del obelisco fue, en primer lugar, la convocatoria, ¿no? Es decir, era un acto político pesado, un acto de resistencia. Y, bueno, la muchedumbre que hubo era alucinante, ¿no? Hemos venido en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas, herederos de un legado de libertad, de paz y de justicia, de respeto y tolerancia por todas las ideas de devoción por la legalidad y de repudio a todas las expresiones de la fuerza y la violencia. Fue casi como una exaltación, aparte de la exaltación colectiva, que creo que toda la gente que vivió el 27 de noviembre lo vivió de esa manera, en lo personal significaba casi como un triunfo frente a lo que había sido el secuestro, a la patraña de los militares. Ya veníamos muy animados por todo lo que había ocurrido antes, pero realmente eso fue extraordinariamente conmovedor. Cuando vimos la foto del río Libertad, realmente nos conmovió hasta las lágrimas, porque además nos dio la certeza de que volvíamos, nos dio la certeza de que la dictadura se estaba yendo. De alguna manera era, digamos, una señal de que la gente cada vez más estaba perdiendo el miedo. Salía a la calle a protestar, a reclamar, y eso era muy significativo. El acto del obelisco fue realmente maravilloso, digamos, fue como una pueblada, como se dice, algo que realmente nos entusiasmó a todos a seguir adelante. Proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño. De modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Un acto inmenso desde todo punto de vista, pero no solamente en el obelisco de Montevideo. También hubo grandes movilizaciones en el interior del país. Salto, Melo, Rocha, Paysandú, Florida, Frayventos, Mercedes y Artigas reunieron miles de personas para escuchar la proclama leída por Candó. El respeto y tolerancia por todas las ideas de devoción por la legalidad y de repudio a todas las depresiones de la fuerza y la violencia. Si uno de los postulados del acto fue la defensa de la democracia, no se puede entender que en el estrado hayan estado presentes quienes por su ideología han sido y son sus más recalcitrantes enemigos. Es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. En cuanto a la proclama, es en su contenido mentirosa e insultante para que podamos vivar siempre la patria, la libertad, la república y la democracia y no tengamos que avergonzarnos más de oír esos gritos sagrados en boca de la antipatria. Al culminar este mensaje, en nombre del gobierno y las fuerzas armadas, declaramos no defraudaremos jamás al pueblo oriental renunciando a nuestra responsabilidad cuando están en juego la paz, la libertad, la justicia y la democracia, valores innegociables del ideario artiguista. El pueblo oriental no vive ni vivirá jamás sometido a doctrinas de terrorismo y esclavitud. Buenas noches. Las cacelolas respondieron de inmediato a las palabras del dictador. Diciembre es un mes en que los ataques a la prensa por parte del régimen arrecian, clausuran el diario El Día y el semanario Somos Idea. Inauguran una nueva forma de censura, la censura previa que exige poner a consideración de las autoridades cada edición antes de que salga a la calle. Además, cierran de manera definitiva la radio CX-30 por haber transmitido en directo las convenciones del Partido Nacional y el Partido Colorado. En respuesta al cierre de la radio, su director, José Germán Araujo, inicia una huelga de hambre. Lo hace en un apartamento de 18 de julio y 8 de octubre. Allí se reúnen cada día miles de manifestantes para protestar contra la clausura. En la noche del 24 de diciembre son reprimidos y detenidos por decenas. El día 26, el gobierno retrocede y se reúnen cada día a la ciudad. Araujo levanta entonces la huelga de hambre. En un intento por desarticular la creciente movilización que se venía dando en el cooperativismo de viviendas, el gobierno aprueba una ley que obliga a las cooperativas a pasar al régimen de propiedad horizontal. FUCBAN reacciona de manera inmediata generándose un nuevo capítulo de movilización social contra el régimen. En la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, se concentran en silencio las madres de presos políticos para entregar a Gregorio Álvarez una carta en reclamo de amnistía general acompañada por 23.000 firmas. La policía dispersa a los manifestantes y finalmente la solicitud es presentada días después. El día siguiente a Navidad fue un día de sol y mucho calor. Al aeropuerto de Carrasco llegaba un vuelo proveniente desde Madrid con un pasaje muy especial. Más de 150 niños, hijos de uruguayos exiliados en Europa. Miles de personas en el propio aeropuerto y durante todo el trayecto por la Rambla brindaron una bienvenida que se transformó en una nueva manifestación callejera en contra de la dictadura. La caravana terminó acá, en AEU. Entre el país de la transición y el país del exilio se construía un nuevo puente de resistencia y esperanza. ¡El pueblo unido nada más se ha vencido! ¡El pueblo unido nada más se ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Pero fue un shock ver toda esa gente y claro que nos estaban recibiendo y estaban aprovechando digamos esa ocasión para hacer fuerza, ¿no? Y ahí fuimos a EBU y ahí nos encontramos con los familiares recién y era una fiesta muy grande, recibía mucha gente, nos abrazaban y bueno, ahí empezó un mes de visitas, de actividades, de momentos de todos los colores. Yo pensaba que la dictadura era algo mucho más simple de entender, yo pensaba que eran unos pocos malos para mí y el resto, todo el mundo que estaba en contra y más cuando vi tanta gente en las calles y todo, como que no entendía que podía haber ni siquiera un dilema ahí en que algo podía estar bien o malo, por qué se fuera después a solucionar de determinada forma o existir determinadas leyes más tarde. Creo que todos los países del mundo prácticamente tienen alguna historia interesante y bueno, pero esta es la nuestra y deberíamos conocerla un poco, saber, digamos, qué pasó y no por eso tener miedo de que algo de eso vaya a volver a ocurrir, al revés. Si se sabe y se puede convivir con eso, uno sigue adelante, eso pasa. ¡Gracias! Llegamos a los últimos días de 1983. En unas semanas, el primer paro general convocado por el PIT detendría al país. Más tarde vendría la liberación de Seregni y muchos otros presos políticos. El retorno de exiliados, entre ellos artistas como Zita Rosa, Los Orimareños, Biglietti. También la muerte bajo tortura de Roslick o el retorno y la prisión de Wilson Ferreira al Dunate. La dictadura, cada vez más débil y aislada, comenzaría nuevas negociaciones con los políticos en el Club Naval. Hasta que finalmente los uruguayos pudieron votar en noviembre. Elecciones con candidatos proscriptos, pero que permitieron comenzar a recuperar la democracia en marzo de 1985. Fueron 12 años de una dictadura cívico-militar demasiado cruel, demasiado larga. Salir de ella, un proceso arduo, extenso, cambiante. Y en ese proceso, un año bisagra, cargado de marchas y contramarchas, de avances y retrocesos. Un año cargado de historia, 1983. Un año cargado de marchas y contramarchas y contramarchas. Un año cargado de embarazo, nueve Si estamos estados por你是 adornos de transporte e liberación de la cut vivre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.